Campanita suena ya, puedo hacerte yo sonar. Suena rápido, suena lento, suena alto, suena bajo. Campanita suena ya, puedo hacerte yo sonar. Suena rápido, suena lento, suena alto, suena bajo. Campanita suena ya, puedo hacerte yo sonar. Suena aquí, suena allá, campanita suena ya. Campanita suena ya, puedo hacerte yo sonar. Suena aquí, suena allá, suena en todos lados. Campanita suena ya, puedo hacerte yo sonar. Campanita suena. Campanita suena. Campanita suena. Campanita suena. Campanita suena. Campanita suena. Campanita suena.